Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Carlos de las Plantas. Bueno, ahora nos encontramos con una persona amante de las plantas. Tiene una colección impresionante, vende muchas de sus reproducciones y pues no me quiero ir sin grabar toda esta hermosura que estoy viendo. Tiene muchísimas plantas de colección. Aquí solamente tiene plantas de interior, solo plantas de sombra. En su mayoría tiene una que otro cactus, pero su mayoría son filodendromosteras y todo lo que sea planta de interior. Bueno, voy a estar presentándole un poco aquí lo que hay y vamos a ver qué encontramos. Espero les guste y lo disfruten. Quiero comenzar diciéndoles que aquí adentro está su greenhouse. Ese es su greenhouse, está lleno de mosteras, algo así que quédate hasta el final porque voy a entrar a ese lugar lleno de mosteras, algo ok. Bueno, aquí comenzamos y estamos viendo que tenemos aquí en la pura entrada de esto porque tiene aquí como un caidizo, aquí tiene como sus plantas de venta. Tiene muchas cosas diferentes, pero allá adentro también. Así que tienes que quedarte hasta el final. Aquí tiene esta rober plant que ya es un poco más regular. Tiene otro rober plant, una planta elástica, perdón, árboles elásticos. Y este es de otro tipo, miren, tienen la variegación amarilla. Pero lo que les quiero enseñar es que tiene este filodendro. Acá se me olvidó. Ahorita les voy a deber los nombres porque sí me estuvo diciendo todos los nombres. Tiene una gran colección de filodendros y mosteras. Entonces, miren, está bien bonito este filodendro, por supuesto, que luego les comparto qué es lo que me voy a llevar. Voy a tratar de hacer este video lo más minucioso posible porque tiene muchas plantas escondidas. Plantas comunes como son estas collas princess, las voy a omitir. Calateas, así, todo ese tipo de plantas las voy a omitir. Solamente voy a ir sacando lo que más nos llame la atención para que alcance a grabar todo. Miren, por ejemplo, aquí tiene este filodendro Florida Beauty. Y es el GOS. Fíjense esos colores que ha obtenido. Está precioso. Dice él que muy pronto los tendrá en venta. Ahorita no están listos en venta. Tienen muchas propagaciones por allá adentro. Ahorita vamos a entrar allá. Aquí tiene solamente tres, pero no están en venta todavía. Me dijo que hasta noviembre porque son recientes. Entonces, miren esta variegada también. Este es el filodendro Strawberry Shark. Shark, algo así. Fíjense, esa variegación está tremenda. Incluso le salió una hoja completamente blanca. Están preciosas. Una cosa de lo que hay que destacar, que él tiene una malla sombra, no lo protege de nada. Aquí le cae agua, lluvia y todo. Todo, todo. Aquí le cae la tempestad y se moja todo, pero como son plantas de mucha agua, pues les gusta bastante. Además, que tiene unas cuantas suculentas, pero lo tienen en macetas más pequeñas para que no se llenen de agua. Bueno, miren, fíjense este Singonium. Creo que me dijo que se llama Mickey Mouse, algo así, pero le digo que yo recordaba que el Mickey Mouse tenía manchas blancas más grandes, pero esa no tiene manchas tan grandes. Pero tienen estas como arrugas. A ver si lo puedo acercar. Miren, tienen esas arrugas que se ven tremendas. Está muy, muy bonita. Por acá abajo también vamos a encontrar, vamos a encontrar otro Singonium variegado. Este es el variegado. Este es el que muchas personas quieren. Está un poquito caro. Estos sí están un poquito caros, porque estos son como más de colección. También tiene muchas Philodendros Princess. La princesa, Pink Princess. Miren, aquí tiene sus propagaciones. Tiene matas grandes. Solamente que apenas le están retoñando. Estos se revertieron, pero son Pink Princess. Por aquí tiene ya otras ya establecidas. Esta, ¿cuál es? Ah, esa es la que le he enseñado anteriormente. Esta tiene menos variegación que la otra, pero igual está hermosa. La que quiero que vean está por acá. Y es esta. Déjenme ver si es, porque ya luego las confundo de nombre. A ver. Philodendro White Wizard. Creo que se llama. Miren, está variegada. Está muy bonita. Aquí tiene otra. Esta se llama. También se llama White Wizard. Esta es la misma. Aquí es más grande. Aquí también tiene esta. Miren, que está bien bonita. Están bien bonitas. Todas estas son iguales. Estas todas estas las vende. Están, pues como les digo, estas son plantas caras. Y pues para mí están a buen precio. Les está dando buen precio. Él sabe de precios. Sabe todo lo que cuesta en el mercado. Miren, aquí tienen una monstera Adansoni variegada. Mostera Adansoni variegada. Al final del video les dejaré su página de Facebook para que vayan a seguirlo. Tiene una página de Facebook donde él ayuda a cuidar las plantas, da recomendaciones, tips y todo eso. Todo lo que ocupen. Ahí él postea muchas cosas, me dijo. Y entonces, pues allá le voy a dejar su página al final del video. Y el link también se los dejaré en la descripción. Miren, tienen esta que muchos antes querían tenerla. Quiero que vean, quiero que vean esta aglonema. Miren, qué bonita está la aglonema. Están preciosas. Tiene muchos filodendros diferentes que la verdad yo muchos de estos filodendros ni siquiera los conocía. Así que, pues, algunos vamos a ver que dicen nombres raros. Por ejemplo, este dice, se llama filodendro mamey. Miren, tienen como un tipo de... No sé, splash. Como que son manchas como grisáceas. Miren, aquí está otra hoja nueva. También estos son filodendros mamey. Aquí yo me confundí. Le dije que si era el glorioson, pero no. Estos no son el glorioson. Estas son una combinación de filodendro glorioson por melanocrysum. Melanocrysum. Ay, perdón. Son una combinación de filodendro glorioson por melanocrysum. Es algo raro ese nombre, pero esa es la combinación. Y de ahí salió esta que tiene hojas un poco más grandes. Según que conforme va creciendo, va agrandando sus hojas. Bueno, esa es una de las que tiene aquí. Ahorita le voy a dar la vuelta a la mesa porque del otro lado tiene más. Entre todas estas encontramos algo distinto y es la mostera Perú Variegada. Miren esta mostera Perú Variegada. Qué hermosa está. Dice él que cuando la compró... Miren, aquí está otra hoja más marcada. Miren esta hoja tan marcada. La compró chiquita con tres hojas, pero ya le creció bastante. Por aquí tenemos otras diferentes. Aquí tiene otro tipo de filodendro. Vamos a buscar los nombres. Este se llama filodendro sodiroi. Filodendro sodiroi. La verdad que tienen un parecido todos estos, pero en algo se diferencian. Ya sea en el tallo de color diferente, en el tamaño de las hojas, en poquita cosa. Miren, aquí tienen el Burle Max Variegado. Está bien bonita. No la puedo levantar. La raíz ya se pegó. Cuando llegué pensé que este era el Brasil, pero dice él que este no es el Brasil. Este es diferente. Este se llama filodendro derasium. Está muy bonito también. De verdad que tiene muchas plantas. Y seguimos grabando aquí. Miren, aquí también tienen plantas un poquito más, más este, como estas, más normalitas. Este ya se volvió un poco más normal. Este es el Silver Sword Filodendro. Pero miren, dice, me estaba contando que este es el Filodendro Paraíso Verde, que él lo compró verde. De hecho lo compró verde, lo compró en un supermercado. Aquí, esta es la mera mata. Dice que al principio era verde, pero se convirtió en variegado. O no es tan variegado, es como Splash. Pero ya le sacó todas estas propagaciones y ha mantenido ese Splash en todas las hojas. Le digo que qué suerte que se le haya convertido así su Filodendro. Pues aquí tiene muchas Filodendro Silver Sword en venta. Por esta mesa tenemos a los Zingonions. Tiene desde el Zingonio Albo, tiene el Zingonio Pin Splash, que es esto, porque muchos se han equivocado y compran que no es el Pin Splash. Este es el Pin Splash. Este es el, miren, aquí también tiene dos propagaciones. Este es el Pin Splash. Miren qué bonito se mira. Aquí está otro. Ahorita están llenos de agua porque lluvió bastante anoche por esta área, por nuestra área, porque él es de Alabama. Se llama Esneville aquí. Me queda como una hora y media de la casa, pero me atreví a conducir hasta acá. Y entonces, pues, por eso es que les estoy presentando todas estas plantas. De los Zingonios que he visto aquí, me ha encantado esta. Ya de hecho ya le compré un corte porque no tenía reproducción. Es un Zingonio negro. Su nombre se llama, déjenmelo, grabo en video para tenerlo, Zingonio Erythropilum Llanocarti Rho. Está muy bonito. Es de color oscuro. Por atrás de sus hojas están rojísimas y se le mira muy oscura por encima. En esta mesa tiene muchas joyas. La verdad que va a ser imposible pasarle una por una porque ya que están metidas y no quiero como moverselas y quebrarle algo y pues no vaya a ser que me lo vaya a cobrar y son muy caras. Ya me dijo que son de Tailandia, de Vietnam. Miren estas hojotas. Por aquí hay otras hojotas enormes. Así que por ahí nada más les voy a ir pasando despacio para que vayan observando. La que me llamó mucho la atención es esta que está completamente roja. Está muy bonita pero me ha dicho él que esta es muy lenta. Muy lenta. Ya lo tiene meses y no le ha crecido nada y pues ahí la tiene. Está esperando que crezcan. Miren estas hojotas enormes. Son carnosas, carnosas. Tiene otras como esta más se siente bien peludita por acá abajo. Miren, ahí no puedo dar vuelta. Se siente bien peludita y por acá se siente muy lisa. Acá tiene otra que mucha splash con mucha cosa silver ahí plateada. Allá tiene otra joya diferente. Miren, aquí tiene un montón de joyas diferentes. Tiene una mesa muy variada pero como están enredadas una tras de otra pues no las puedo sacar. Miren, tiene muchas joyas de colección. Esta es como su colección privada de él pero pues aquí está así que le podemos tomar video. Bueno, vamos a comenzar en esta mesa. En esta mesa hay otro tipo de plantas. Aquí son como más potos, más otro tipo. Pero, lo que me estaba enseñando él, que aquí está esta, miren. Se llama Epiperum. Algo así, Epiperium. Miren, cómo están sus hojitas. Bien bonitas. Está un albo. Este es un albo. Luego les pondré el nombre en pantalla si lo encuentro porque es bien complicado de pronunciar. También tiene esta, mira, Sanseveria variegada que está muy bonita. Tiene un poquito de colección de Sanseverias. Dice que varias plantas nomás las tienes de colección porque pues no se reproducen tanto. Esto me dijo que ya lo tenía añales. Tiene añales con esta. No me recuerdo cuántos años pero sí más de 20 años con esta planta. La ha cortado, la ha empezado a reproducir por montones. Este se llama Dark Night ¿caro qué dijo? Filodendro Dark Night. Acá tiene otro tipo de filodendro. Por ahí si me paso alguna montera pues me disculparán porque este, el celular se me está calentando y ya se me apagó y se me prendió y así estoy todo el rato y eso que nada más estoy grabando como de 5 minutos. Miren estos anturios. Nunca había visto un anturio con estas hojas tan enormes. Siempre las miro en las tiendas defectuosas con manchas negras, con manchas amarillas. Pero aquí él las tiene en muy buenas condiciones. Le digo que las mías están muy malas y me dice él que pues la deje afuera abajo de un árbol que le caiga toda la lluvia, la humedad y así se recuperan. Bueno, por aquí tiene otra. Estén bien, miren, qué hermosa hoja. Wow. Me quedo asombrado con tanta maravilla. Antes de seguirle por allá, se me estaba pasando y quiero mostrarles esta rosa del desierto pero variegada. Miren, es variegada, su variegación no la tienen todas las hojas pero sí pues está notable. Creo que antes dije que esto era un zingonio pero no, eso son alocacias, son alocacias, ok. Vamos a ver por acá, por acá atrás. Acá tiene varias alocacias. Por acá yo pensé que hay una como esta, miren, fíjate, este es el micans regular pero aquí tiene otro filodendro que se parece como la hoja del micans pero más grande y me dice el que es diferente. Se llama filodendro melanocrisum y melocrisum algo así. Este es otro tipo de filodendros. Así que vamos para adentro para ver qué nos encontramos allá. Bueno, aquí estamos entrando a su vivero. Aquí tiene unos tanques de agua donde purifica el agua y tiene peces. Miren, como este lado es una pecera enorme. Tiene peces aquí muy bonitos, tiene diferentes tipos de peces y pues se mira muy bonito aquí. Creo que no se mira muy bien por el que refleja mucho y entonces se mira hacia atrás. Bueno, voy a darle la vuelta para que no se me vea la panza. Aquí tiene unos estanques y está lleno de pescados, pececitos. Aquí empezamos a ver su colección, su gran colección de plantas. Denme un segundo para respirar hondo. Aquí tiene este, la verdad que no sé ni qué filodendro es esa pero miren sus hojas rayadas y fíjense este tipo de filodendro. Está precioso, pareciera que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hojas encima. Esta se llama filodendro hueldi. Hueldi, le voy a enseñar el nombre para que lo busquen, por si a alguien le interesa eso que lo busquen. Miren, qué bonita está. Esta es la primera vez que miro este filodendro. Nunca lo había visto. Por allá arriba tienen otros filodendros. Su mayor colección son filodendros y mostieras como ya le repetí antes. Aquí tiene otro tipo. Vamos a ver. No, no dice el nombre de esta. Pero bueno, acá tiene esta me dijo que se llama filodendro mexicanum. Miren cómo está de largo sus hojas. Se llama filodendro mexicano. Pero la que más me gustó a mí la verdad que se me olvidó el nombre. A ver, aquí tiene el nombre. Se llama, este es el siguiente que les voy a enseñar. se llama filodendro bilietiae. Bilietiae. Está enorme. Miren, este filodendro hermoso. Ahí lo tiene en venta. Lo tiene en venta. Él me lo está dando un poquito más barato de lo que es. Pero ya llevo varias plantas y entonces no. Ya le dije que no podré comprar tantas plantas. Así que, pues ni modo. me quedaré con las ganas. Por aquí tiene otro tipo de plantas. Tiene el Burle Max. El filodendro Burle Max. Va llegado. Miren, esta sí ya la llevo. Miren, esa no la tengo y se me la voy a llevar. Y pues, como les digo, aquí tiene la ventilación. Tiene muy, tiene ventiladores. Tiene tres ventiladores que le hacen el favor de ventilar este lugar. Y tiene una máquina para que saque la humedad porque hay mucha humedad aquí. Bueno, aquí vamos a entrar un pedacito. Aquí tiene unas, unas propagaciones. Pero ahorita se las enseño la madre planta que tiene de esta. De una montera estanleyana. Mira, aquí tiene el Gloriosum. Miren, qué bonita. Oh, la planta que les decía que parecía un potos albo se llama Epinenum Pinatum albo. Ese es el albo. Pero miren, cuando va creciendo se le va haciendo unas fenestraciones en sus hojas. Algunas logran tener muy grandes las fenestraciones y se mira preciosa. Miren, de regreso a este filodendro que me tiene enloquecido. Lo siento que se me retire la voz pero se me olvida que traigo el micrófono. Déjenme lo conecto bien. Aquí tiene su planta madre de filodendro florida. Miren, aquí está. Está bien bonito este filodendro también. Lo tiene bien grande. O sea, tiene varias matas grandes. Miren, está bien bonito. Aquí tiene una planta que yo le dije que creo, yo dije, pensé que era un Perú pero con fenestración y no, miren, fíjense esta planta. Y no es una montera Perú, ni siquiera no es una montera ni es un filodendro. su nombre su nombre es Amibrium Green. Amibrium Aquí tenemos al Burle Max variegado también. Miren, esta como que tiene muchas repetidas de esta persona porque las tiene en venta. Ahorita les voy a enseñar otras monsteras. Aquí tiene esta que decimos filodendro de cursiva o dragón, cola de dragón. Miren, está bien bonita, está enorme. La verdad no sé ni por qué no la tengo. Debería de tenerla. Aquí tiene muchas propagaciones hermosas. Son propagaciones que pronto va a estar a la venta. Por ejemplo, este filodendro Totorum Totortum ¿Cómo se pronuncia? Tortum Creo que sí, son este filodendro. Yo ya lo había visto en muchas fotos pero es la primera vez que lo miro en vivo. Aquí tiene las White Princess lo que muchos andan buscando. La White Princess ahorita está muy cara pero pronto estará más barata, esperemos. Miren, esta es la que él me está vendiendo. Esta me está vendiendo. Es el que sea, está lista, está bien bonita pero como les digo no me va a alcanzar el dinero. Ojalá fuera rico para comprar todo lo que quisiera. Miren, este es el mexicano. Este es el mexicano y por aquí tiene otros tipos. Miren, aquí está Ring on Fire, Pilo, mira, ese se llama Pilo, Hakini, es diferente, Filodendro, Florida, Beauty Ghost, o sea, tiene varios. pero de lo que estoy hablando son de estas monsteras, Albo, también tiene la Thai Constellation, miren, fíjense, es la primera vez que veo tantas monsteras, Albo, todas son sus propagaciones de él, tenía una planta madre y así le han crecido, miren, ha hecho cortes, trascorte, miren, este es el nuevo hijuelo que sabe por qué se le hizo pequeña la hoja, pero esta era la hoja madre, el del corte, el señor está por ahí pero no quiere salir en el video, ya me dijo que no quiere salir en el video y pues hay que respetarle. Aquí está el otro como el que miramos, Epinemum, Pinatum, Albo, pero esas hojas ya son más grandes, ya son más grandes. Y aquí tiene la montera Dubia, miren, aquí está la montera Dubia, sube por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, hasta arriba. Y aquí está la montera Stanleyiana, creo que es variegada, porque miren cómo están sus manchas, bueno, sus manchas se le ven por encima porque las hojas las tienen muy sucias y pero cruza hasta arriba, hasta arriba. Chéquense, seguimos con las monteras, Albo, fíjense, estoy enamorado de esta montera, Albo, quiero una, pero cuestan más, cuestan caritas, está muy buen precio para mi ver, él los está dando muy buen precio, de hecho, me dijo que me los dejaba un poquito más baratos a mí, pero, pues no, no quiero llevarme una porque, incluso aunque me lo dé un poco más barato, pues, sigue siendo caro para mí, para mi presupuesto, pero están preciosas, están preciosas, o sea, cada una de estas monteras vale la pena, fíjense la cantidad de variegación que tiene, ok, le digo que cómo le hace, fíjense, tiene una parte oscura, plástico negro, pero, de este lado, tiene varios ventiladores, como les digo, tiene tres, tiene uno ahí arriba, tiene otro ahí, y por allá tiene otro, pero aquí tiene un plástico transparente, pero con malla sombra, y pues tiene mucha humedad, pero también saca un poco para que no se vaya a llenar de hongos, este es una alocasia, la variegada, miren, esta es su planta madre, está muy, muy bonita, bueno amigos, quiero enseñarle por último, ya para despedirme, aquí está lo que me voy a llevar, pero ya para despedirme, quiero enseñarles que aquí tiene sus propagaciones, con luz de crecimiento, él me está diciendo que ahorita en verano, no les está echando fertilizante por agua, pero utiliza el osmocote, y ya no me acuerdo cuál otro que utiliza, miren, aquí tienen varias propagaciones, tienen aquella, hay aquella que está muy bonita, pero esa me dijo que se llama filodendro, ahí vamos a, vamos a ver, esperemos que no se enoje, todo sea por ustedes, filodendro, y liatenae, dice que esta va a ser una de las, de los top, el siguiente año, yo voy a tirar uno, me va a salir caro, y bueno, miren, ahí tiene otro estanquecito, otro estanque, bueno amigos, yo creo que esto va a ser todo, solamente no quería irme sin enseñarles esa preciosura, nos vemos hasta un próximo video, si te gustó, pues suscríbete, y pues, ya saben, dale me gusta, y comparte, si es que te gustó mucho el video, bueno, nos vemos para la próxima, que Dios los bendiga, hasta pronto, no me quería sin irme, pero miren, se pusieron allá mi nombre, welcome carlos, and here we are, to read plants, and plants are in music, porque, da la casualidad, que él pinta, hace cuadros preciosos, por aquí les voy a enseñar, uno de sus cuadros, que hizo apenas, miren, y pues, también hace música, el señor es todo una, todo un artista, todo un artista, bueno amigos, nos vemos, ahora sí, para el próximo video, y nos vemos, nos vemos, el próximo video, Gracias por ver el video.